¡Suscríbete! ¡El pato Donald! ¡El pato Donald! ¡El pato Donald! ¿El pato Donald? ¿Dónde estás? Mira, este tío no sé qué... Esto es de los... ¡Fly and Freddy! ¿No? Y creo que se juega con Anticlick corriendo ¿Vale? Tienes que matar con las bolitas de nieve Creo yo, no tengo ni la más fucking idea Pero... Sí, son con las bolitas de nieve Son con las bolitas de nieve ¿A mí qué coño me tiras coño? A ver... Pues... Se supone... Se supone... Que deberíamos ir a atacar Así que... ¡WTF! ¡Mira qué metralletas! ¡Qué metralletas! ¡Qué metralletas! ¡WTF! ¡Esto es una masacre! ¡No mames! ¡No mames! ¡Con todo! ¡Con todo! ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, en serio? ¡Joder, en serio! Esto está super hardcore ¡Ey! ¡No, no, 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 no! ¡WTF! Tío, ¿cuántas? 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 Vale, vale, vale. Este juego está molando, este juego está molando, este juego ¡Lol, tío! Es que en serio me matan ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Joder, en serio! Es que... ¡WTF! ¡Lol! ¡En serio! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Todos salimos por aquí, todos morimos ¡Dios! ¡Esto es la guerra, tío! ¡Esto es la guerra! ¡Estamos en la guerra! ¡Hijo de tu madre! ¡Jaja! ¿What? ¿What? ¿What the fuck? ¿Qué? ¿Pero qué dices? ¿What the fuck, tío? ¡No mames! ¡Lol! ¡Lol! ¡Que masacre! ¡Que masacre! ¡No! ¡En serio! ¡Que verga, tío! ¡Esto no mata ninguno! ¡Joder! A ver, a ver, a ver, señor ¡Este señor, este señor, este señor, este señor! ¡Señor, muere, 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 muere! ¡Señor! ¿Por qué no se muere? ¡Venga, se murió! ¡Uh! Al fin uno, creo que voy con lag, pero... ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡Yo me lo esquivo! ¡Yo soy el fucking esquivador! ¡Soy el fucking ninja! ¡Soy el fucking ninja! ¡Soy el fucking ninja! ¡Me quedé sin bala de nieve! ¡Genial! ¡Te quedas con bala de nieve en la guerra y te pierdes! ¡Te mueres! 5, 4, 3, 2, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué suena así? ¡Me da miedo! ¡Me da miedo! ¿Por qué suena así? ¡Lol! Vale, vale, suena raro ¡Guagda! ¿Guagda? ¿Guagda? ¿Cómo que tal? Llevo 2 kills, mira, genial 2 kills nada más 2 kills en el primer video este raro de esta cosa Vale, voy a hacer la del PvP para que no me caiga ni una bolita de nieve, señor Vale, se murió, tengo 3 kills A ver, venga Tengo 4, genial ¡Guagda! ¡No, no, no! ¡Ja, ja! ¡Qué verga! ¡Oh, oh, oh! ¡Lol! Tío, es que... Este juego está muy hiperactivo, de verdad No le encuentro la maña todavía, pero... ¡Lol! ¡Mira cómo huelan las bolas de nieve! ¡What the fuck! ¡Estamos en la guerra, muchachos! ¡What the fuck! ¡Y tengo toda la cara cubierta! ¡No! ¡Eh! No, me cago en todo A ver, a ver, a ver De verdad es que soy súper malo en esto, pero... ¡Yolo, tío! ¡Mira! ¡Qué juego más raro, de verdad! Cuando eres... Es que no sabía que había este tipo de juego en los premiums, no mames A ver, a ver, señores ¿Dónde...? ¡Joder! A ver, mira, yo estoy viendo uno... ¡La punto, la punto, la punto, la punto! ¡Me acabo de caer, genial! ¡Qué fail! ¡A ver, acá veo azules, acá veo azules, acá veo azules, acá veo azules! ¡What the fuck! ¡No, no, no, no! ¡Please, please, please! ¡What the... ¿Qué pasa? ¿Por qué lloran así? ¿Por qué lloran así? ¡No! ¿Lol? ¿Lol? ¿En serio? Ok, 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 ok ¡What the fuck, tío! Es que me tiran así, estos tíos tiran así a lo loco Ok Tercer puesto Quedé en tercer puesto Vale ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¡Coño! ¡What the fuck! Me he entendido en la verga Vale, vale, vale Espero te haya gustado lo que tú has visto Y bueno, si quieres déjame tu like y suscríbete a mi canal si es que deseas Y bueno, de paso te dejo el canal de AxeGammerPVP Que es el que me ha dado la cuenta premium y ahorita soy premium safe A quien soy premium Y es gracias a este tío Que sorteó su cuenta premium y yo he salido ganador y me ha cumplido Y bueno, espero que tú seas consciente Y si quieres ganarte una cuenta premium, suscríbete al canal de AxeGammerPVP para que sortee más cuentas premium Y seas tú uno de los ganadores Y bueno, tenemos aquí también lo que vendría a ser en su canal de PvP Y bueno, suscríbete a su canal Y un saludo, gracias por tu like Hasta luego Cuídate, chao